A la puerta de torredo, madre, le tengo celo Le tengo celo Y a la puerta de torredo, madre, le tengo celo Y a la puerta de torredo, madre, le tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otra y el hombre que toma el cielo Porque se cita con otra y el hombre que yo más quiero Y en el mismo sitio A la misma hora Y a la misma hora Se echaba el sanzuado Con un cabezón Ay, me decía que iba a mi zapato y me encantaba Ay, me decía que iba a mi zapato y me encantaba Ay, me decía que iba a mi zapato y me encantaba Ay, me decía que iba a mi zapato y me encantaba Si me engañaba Si me engañaba Si me grababa Rosario, ni mi hijo, como rezaba Si me negaba Rosario, ni mi hijo, como rezaba Ay, en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora Ay, que está comenzando con el mismo Ay, que la noche de la torre ya amaré como llovía Ay, que la noche de la torre ya amaré como llovía Para no ser de la tormenta Como un chumbo Como un chumbo Como un chumbo Como un chumbo Aprende a pili Aprende a pili Aprende a pili Aprende a pili Aprende a pili